Amores que van y vienen, amores de vez en cuando Me gustan porque no tengo ningún compromiso Y ando contento porque al ratito Con otra andaré paseando Yo no me enamoro nunca, mi amor es Aventurero El día que tres se le juntan Me voy con quien vio primero Yo les digo que me gustan Pero nunca te las quiero Si me quieren yo me dejo que me quieran Sobre todo si me saben tratar bien Pero nunca les permito que me hieran Si me adoran yo les beso hasta los pies Amores que van y vienen, amores de vez en cuando Caray como me entretienen cuando ando al amor jugando Los veo cuando me convienen Las pierdo y salgo ganando Me han dado muchos consejos pero no acepto ninguno Yo agarro siempre parejo Si amores no más hay uno Mi madre a quien nunca dejo Y es de lo que más presumo Si me quieren yo me dejo que me quieran Sobre todo si me saben tratar bien Pero nunca les permito que me hieran Si me adoran yo les beso hasta los pies Ay amores chiquitos